Elementos de la policía municipal fueron agredidos a tiros por un par de sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. Uno de los policías resultó levemente lesionado, mientras que los agresores fueron detenidos. Trascendió la labor reporteril que todo ocurrió en las inmediaciones de la avenida del Trabajo en la comunidad de Aquiles Cerdán, en el municipio de Zamora, cuando los uniformados demarcaron el alto a dos motociclistas, pero esto hicieron caso omiso y aceleraron intentando darse a la fuga. De esta manera comenzó una persecución, en la cual los sospechosos sacaron un arma y le accionaron en contra de los policías, hiriendo de un rozón de bala en una mano a uno de los oficiales, mismos que metros adelante lograron someterlos. En el sitio fueron detenidos por los oficiales José Eduardo M., alias El Lalo, de 23 años de edad, vecino de la colonia Miguel Regalado y Ulises G., apodado El Cindy, de 23 años, él con domicilio en el fraccionamiento habitacional del parque, a los cuales les aseguraron dos pistolas, una calibre 9 milímetros, otra 45, además de una motocicleta itálica color azul con verde y 20 envoltorios con marihuana.